Ok, bueno, voy a quitar esta ventana, la voy a cerrar. Es útil en algún momento, pero nos quita espacio aquí de visualizar. Para este ejercicio voy a utilizar las líneas. Las líneas se encuentran abajo de crear, antes de la simetría. Aquí tenemos las líneas, con las que hicimos las varitas para el juego. Ahora un poco ahí en responder. Y voy a hacer varios objetos, por ejemplo, con la línea. Es muy importante que lo hagas en el visor de front. Recuerda, con este botón de aquí puedes ampliar o reducir los visores. Con el W. Está tardando en responder. Le voy a dar botón derecho. Si ya no quiero crear líneas, control A. Simplemente borrar. Al W. Tengo mi vista de front aquí. Aprieto el scroll. Lo voy a bajar aquí. Lo primero que voy a hacer es una botella. Si presiono Shift, recordemos que esto se va en línea recta. También puedo ajustar el zoom. Puedo apretar el scroll. Y si doy un clic y arrastro, empiezo a generar curvas. Voy a hacer otra curva aquí. Recuerda que entre menos clics des para generar curvas va a ser mejor. Estoy apretando scroll y moviéndolo. Puedo girar también y hacer la parte del zoom. Clic y arrastro, clic y arrastro y botón derecho. Si presiono el número 1 abajo de las teclas de función, me lleva directamente a esta parte de modificar y activo directamente los vértices. Con los vértices puedo seleccionarlos. Si le doy botón derecho, puedo cambiar, por ejemplo, Bessier Corner. Y tomo esta tangente de aquí, con W. Y esta tangente es independiente de la que tengo aquí abajo. Este es el Bessier Corner. Botón derecho, le puedes dar Corner, que te lo haga en esquina, pero lo que va a generar son ángulos rectos. Puedes ponerle simplemente Smooth. Y con Smooth no tienes la opción de las curvas de Bessier. Son las que tenemos aquí. Si generamos esto correctamente, aquí sería la apertura de la botella. Puedo crear más con Refine. Le puedes dar clic antes y ya creaste otro nodo ahí. Puedes tomar este nodo, botón derecho, Bessier. Y aquí tienes la curva. Puedes borrar incluso uno con la tecla Supreme, S-U-P-R, la que tenemos aquí en el teclado. Y como les dije, entre menos, Clics Des. Esto se va a generar mayor suavidad. Ya que tenemos esto, nos vamos aquí a la lista de modificadores. Presiono la tecla L, Late. Me lleva directamente ahí, le doy Enter. Y lo que va a generar aquí es un objeto. Vamos a verlo en la vista de perspectiva. Está alineado aquí en punto mínimo. Digamos, sería como el primer punto que tenía aquí y el último en el extremo, que es este de acá. Y le va a dar la vuelta aquí. Es como fondo figura. Aquí, eso que vemos de color negro son las normales, que están invertidas. Si le damos al centro, es muy parecido a como lo tenía al inicio. Y si le damos clic en Max, va a generar la figura como la queríamos. Adentro de este triángulo blanco tienes Axis y puedes mover directamente el eje. Entonces, lo puedes modificar de aquí. O puedes irte directamente a la línea y puedes hacer algunos ajustes. Por ejemplo, esto de aquí. Pues puedo abrir un poquito más para acá. Cuando regreso, aquí me da esta opción. Con Axis puedo modificar. Esto es más o menos lo que vemos ahorita. Alineación mínima. Alineación al centro. Y si haces el trazo a la izquierda de la montea, lo que lo va a alinear correctamente es Max. Puedo irme otra vez aquí. Tomar estos modelos un poquito aquí. Me voy atrás y ya queda ahí un poco mejor. Al igual que Maya, por ejemplo, si ya terminaste, lo que puedes hacer es colapsar todo. Y dices que sí. Y entonces ya lo deja como un editable mesh. Voy a crear otras figuras aquí. Con la línea, por ejemplo. Otra vez al W. Siempre es preferible trabajar solo con esta vista ampliada. Voy a hacer ahora una copa. Empezar la de arriba hacia abajo. Si presiona Shift, se va en cero grados aquí. Le voy a dar botón derecho para ya no seguir trazando. Presiono el número uno. Y me lleva directamente a los vértices. Y los puedo ajustar todavía un poco más. Aquí se aplicó directamente el modificador Late. L, Enter. Y me voy en Max. Y abra aquí el eje. Y lo ajusto. Si lo vemos aquí, esto no tiene volumen. Esa es una, digamos, aberración geométrica que solo existe en el mundo digital. Esto no tiene volumen. En el mundo real no hay nada que no tenga volumen. Inclusive los átomos y los electrones tienen un diámetro que se puede medir. De hecho, se llama átomo. El diámetro de un átomo. Pero aquí esto no tiene absolutamente nada de volumen. ¿Y cómo lo podemos corregir? Nos vamos aquí a línea. Le voy a dar clic aquí. O presiono el número tres en el teclado. Y lo activa automáticamente. Hay un pequeño scroll aquí. No se ve. Está muy delgadita. Ahí está. Y busco una parte que dice Outline. Aquí está. Si te fijas, se aprieta el número uno. No se va a activar Outline. El número dos tampoco se activa. Pero con el número tres, sí. Entonces, aquí lo que voy a hacer con mucho cuidado, aprieto esta flecha hacia arriba y arrastro. ¿Por qué? Porque tengo que mover muy poquito esto para que me dé aquí un grosor. No sé si lo alcanzas a ver aquí. Me voy al número uno. Le doy clic aquí en Vertex. Y normalmente este es el único que hay que corregir. De hecho, lo puedo borrar. S-U-P-R. También este lo puedo borrar. Y le doy botón derecho. Le cierro. Corner. Y puedo modificar esta tangente independiente de la otra. Ok. Otra vez. Le volvemos a dar Late. Y ya lo tenemos aquí. Solo un pequeño detalle. Aquí en la parte de modelado. Esto tiene exactamente 90 grados. Y nuevamente les comento, en el mundo real no hay nada que tenga 90 grados. Siempre hay una pequeña curva. Entonces, agregué aquí un nodo. Lo voy a mover hacia arriba. Y esto lo que hace es cuando... Esto tiene volumen. Presiona Shift Q. Voy a cambiar el render. Bueno. Aparece este pequeño brillo que está en la orilla. También puedes modificar, por ejemplo, cuántos segmentos quieres. Voy a apretar. Voy a cancelar aquí. F4 para ver los segmentos. Y aquí podemos ver que tiene 16 segmentos. Puedo ponerle como mínimo 3. Si no quisiera hacer eso. Puedo ponerle 4. O puedo... Siempre que utilices o muevas estos controles en cualquier programa. Siempre utiliza la proporción de 8. 16 o 24. No necesitaría, en realidad, agregar muchos segmentos aquí. Porque esto va a hacer que se multiplique la geometría. Si aprieta el número 7, abajo de la tecla de función. Me dice cuántos polígonos tengo y cuántos vértices tengo. Es el número 7. Activamos o desactivamos. Bueno. Ya tenemos aquí la copa. Vamos a agregar otro elemento aquí. Nuevamente al W. Se aprieta la tecla G. Desaparece la retícula. Pero en este caso no quisiera hacerlo. Si me funciona. Voy a dar clic a rastro. Voy a hacer un pequeño frutero. Estoy dando clic a rastro. Y botón derecho. Siempre procura que estos dos puntos, presiono el número 1, estén en la misma línea. Es decir, que no esté uno antes o después. ¿Por qué? Porque cuando esto dé la vuelta va a dejar aquí una perforación. O si esto rebasa, cuando dé la vuelta, esta línea se va a interceptar entre sí misma. Y a veces eso invierte las normales. Nuevamente ley. L. Enter. Le damos Max. Y aquí igual podemos cerrar o ajustar aquí con el eje. A veces aparece aquí cuando se cierra. Ese punto negro que se ve ahí. Es que las líneas ya se están interceptando entre sí mismas. A veces queda un pequeño agujerito aquí con WellPort. Podemos invertirlo. O si fuera el caso, por ejemplo, aquí invertí las normales. En la parte del polígono visible. Estamos viendo lo de adentro, digamos. No se lo voy a poner. Y voy a agregar algunas frutas aquí al W. Por ejemplo, una pera. Vamos a colocar aquí la textura D para la pera y la manzana. Botón derecho. Presiono el número 1. W. Tomo mis líneas aquí. Puedo hacer algunas modificaciones. Lista de modificadores. L. Enter. De hecho, lo puedes copiar. Botón derecho. Le pones aquí Copy. Y en la siguiente, pues nada más le das Paste. Voy a hacer otra fruta aquí. Una manzana. Puedes hacer una naranja también si quieres. Plátano sería un poco más complejo. Pero también, si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Le vas aquí. Le das botón derecho. Y le pones Paste. Y ya lo estoy aquí copiado. Voy a escalarlo. Botón derecho. Scale. Y voy a tomar varios de estos objetos. Y los voy a colocar encima del frutero. Voy a hacerlos más pequeños. Voy a presionar la tecla de Shift. Recuerda que en este programa Shift, la flechita blanca hacia arriba, sirve para copiar. En esta ventana siempre utilizaríamos Copy. Vamos a ponerle dos. OK. Y me voy a ir a la vista de perspectiva. Entonces, para agregar esto, vamos a ponerle aquí el... Vamos a hacer la mesa de una vez. En Shift. Voy a hacerle aquí algunos pequeños... OK. Sí. Me paso esto como... Actual es que lo sigo haciendo así. No importa. Hay que terminar los trazos. Presiono el número uno. También puedes utilizar herramientas como escalar. En realidad, no vas a escalar el punto, sino las líneas que tienes en los lados. También, de hecho, se pueden rotar. Y, bueno, aquí lo podríamos ajustar un poco mejor. OK. Y, le vamos a dar botón derecho, Paste. Ya tenemos aquí el modificador. Le doy clic en Max. Ya tenemos aquí la mesa. Voy a hacer el mantel. Voy a agregarlo como un plano. Y aquí lo importante es, cuando esto caiga sobre la mesa, sobre esto de aquí, si no tiene muchos segmentos, va a ser como si quisieras, en vez de mantel, tienes un cartón dividido en 4x4 y lo quieres doblar, pues no se va a doblar muy bien. Entonces, aquí en modificar hay que subdividir. Voy a ponerle 100. Tabulador. La tecla que está arriba de Block My Use. Y te pasa el valor de abajo. Y le das 100. Entonces, esto va a quedar mejor aquí. Puedo incluso tomar este. Recuerda que para sumar aquí cosas es Control. Ahí aparece el signo de más. Botón derecho, Isolate Selection. Entonces, ya no veo lo demás. Y vamos a aplicar un modificador que se llama Cloud. Selecciono. Aquí sería bueno ponerle nombre a las cosas. Por ejemplo, el plano. Entonces, este puede ser el mantel. Enter. Y este de acá. Este puede ser la mesa. Enter. No importa cuál de los dos toque. Pero voy a tocar en este caso el mantel. Me voy a la lista de modificadores. Aprieto la tecla C. Y le damos Enter. Entonces, aquí aparecen las propiedades. Le voy a dar un clic aquí. Y entonces, el mantel es Cloud. Ahorita está en activo. Lo vamos a cargar de aquí. Voy a agregar el otro objeto en la simulación que va a ser la mesa. Le pongo agregar. Y la mesa va a ser el objeto con el que va a colisionar. Reviso que ese sea el mantel. Que sea Cloud. Y que la mesa sea colisionado. Aquí puedo cambiar algunos de todos estos valores. Por ejemplo, fricción dinámica, estática, velocidad del aire, densidad, elasticidad, plasticidad. Y grosor, repulsión, resistencia al aire, etcétera. Y tienes aquí algunas propiedades ya precargadas. Por ejemplo, tienes seda. Tienes algodón. Tienes piel con gruesa. Yo lo voy a dejar aquí como algodón. Y cambian estos valores. Observa aquí, por ejemplo, poliéster. Cambiaron aquí algunos de estos valores. Pranela también. Vamos a dejarle algodón. Y le ponemos OK. Y aquí tenemos un botón que dice el simular. Entonces empieza a caer esto sobre la mesa. La empieza a cubrir. Y se empiezan a doblarlas. No me deja ahorita hacer zoom ni nada. Hasta que termine de calcularlo. Si te fijas, no es necesario colocarle patas a la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué no? Perdón, no se van a ver. Obviamente, entre más esté subdividida esta malla inicial, se va a ver mejor, pero también se va a tardar más. Aquí me está diciendo el tiempo aproximado. Inclusive, pues al final podemos también borrar la mesa, lo que está aquí abajo. Y con eso también hacemos que esto tenga menos polígonos. Ya casi termina. Puedo tomar la mesa, lo que está adentro. Cuando tienes varios objetos en 3D Max, por ejemplo, si hubiera algo aquí en el centro, es simplemente dando clics. Primer clic, vas a seleccionar lo que está aquí. ¿Ves? Y el segundo. Ahí. Entonces, lo borro porque no tiene caso. Y se va a ver así. Fue bastante bien. Entonces, seleccionamos esto. Y tenemos que hacer esta opción de crear los puntos claves de la animación. Lo que vimos aquí fue una animación. Como lo ves aquí. Y queremos el resultado final. Entonces, lo dejamos aquí en 100. Le vamos a dar crear llaves. Me dice que esto no se puede deshacer. Aquí está creando las llaves. Cuando se llegue al otro lado, van a aparecer aquí. Fotograma clave de cada uno. Que en realidad no necesito y me está generando peso. Entonces, vamos a liberar ese peso de la memoria borrándolos. Cuando llegue aquí, aparecen estos puntos negros. Entonces, puedo seleccionar. Voy a borrar este de aquí. Va a tardar un poco porque está moviendo 100% vértices de aquí. Vamos a ver cuántos son. Ok. No está respondiendo ahí. Ok. Quiero seleccionar todos estos. Va a tardar ahí un poco. Y luego con la tecla SUPR les voy a borrar. Y eso va a liberar también parte de la memoria de eso. Ahí está. Selecciono todos. SUPR. Tarda un poquito en borrarlos. Ok. Y con el otro vamos a usar el efecto de MAST EPEX. Estos de aquí arriba, los que se mueven, recordemos, son los dinámicos. Y el que recibe es el estático. Ok. Sigue tardándose aquí en generar eso. Ok. Vamos a agregar texturas para estos elementos. Voy a agregar al final un plano aquí en la parte de atrás. Y voy a agregar la fotografía de una cocina para no tener que modelarla. ¿Dudas de este ejercicio? No. Ok. Vamos a ver. Es el verdadero. Ok. ¿Por qué no tiene nada? ¿Qué duda tiene? ¿Por qué se tarda tanto la mano? Ahí ya hablan. Ok. Bueno, de cualquier manera, este ejercicio también ya está resuelto en el canal de Gustos Video. Ya lo borro. Gracias. Entonces, como ves, aquí ya desapareció la animación. De hecho, si borro este último, también acabo de liberar la memoria. Bueno, vamos a ver rápidamente estos de aquí. Recuerda que si das botón derecho en alguna parte de color gris por acá, aparecen aquí, nos vamos a ir directamente aquí en animación, más effects, podemos sacar esta ventanita de aquí. Y también de aquí tenemos lo mismo que hice con la tela, lo tenemos aquí también. Entonces, estos de acá van a ser los dinámicos. Y este de acá va a ser el estático. Lo voy a poner desde aquí, más effects. Para poder modificar un valor de aquí, que es importante. Este es el estático. Y a veces aparecen aquí, alcanzas a ver estas líneas. Es como si fuera un celofán transparente que está envolviendo a esto. Entonces, cuando haga la simulación, no van a caer aquí. ¿Por qué? Hay que cambiar un valor que está aquí abajo, que es el tipo de contorno. Vamos a ponerle original. Ya le quito esto de aquí. Ok. Vamos a darle simulación. Play. Ahí está. Entonces, ya quedan ahí nuestras frutas adentro. Aquí lo que tendríamos que quitarles es el rebote para evitar eso que se estén ahí moviendo. Pero cuando le demos aquí en la parte de simulación, bake, cocinar todo. Recuerda que esto genera también puntos clave. Entonces, tomamos de todo esto, igual que hicimos con el mantel. Tenemos toda esta parte de puntos claves que son, recuerda, los rojos son de movimiento y los verdes de rotación. Subprint. Y ya quedó aquí. Agregamos la textura, la luz. Voy a poner un plano aquí atrás. En este plano es donde vamos a colocar la textura. Mucho cuidado porque por defecto se van a quedar 100% subdivisiones. Lo que es poner de hecho una. No necesitas nada más. Lo movemos hacia aquí atrás. Lo acercamos por aquí. Shift F. Me muestra el encuadre final. Agregamos la luz. Una luz Skylight. Tenemos sombras. W. Cambiamos el motor de render, que es todavía lo que nos llega a faltar aquí. Ponemos el Scanline. Advanced Lightning. Activamos el Light Tracer. Light Tracer y hacemos el render. Entonces, esto ya con las texturas se va a ver mucho mejor. Bueno, le regreso la máquina. Y dejo de grabar para que se genere el video de esto. Gracias. 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 ¡Gracias!